Personal perteneciente al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, ubicados en el municipio de San Alberto, al sur del departamento, lograron en las últimas horas una importante captura en planes de solicitud de antecedentes a personas y vehículos en sectores estratégicos rurales de esa localidad. Es así como en estas actividades de prevención contra todo tipo de delitos que afecten la convivencia y seguridad ciudadana, se organizó un puesto de control en compañía del Ejército Nacional en la avenida principal al corregimiento de Puerto Carreño, donde minutos después de estar ubicados en esa zona y mediante aportes de fuentes humanas, es detenido un ciudadano por delitos relacionados con menores de edad. La persona requerida es identificada como Ángel Domingo Amador, de 53 años de edad, de ocupación agricultor, a quien al momento de verificar sus datos judiciales, le figura una orden de captura de fecha 27 de enero de 2016 por el delito de acceso carnal violento agravado por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas del municipio de San Gil en el departamento de Santander. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como capturado y posteriormente es conducido hasta las instalaciones policiales para llenar la documentación correspondiente y ser dejado a disposición de la autoridad que lo solicita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!